Hola, sean todos bienvenidos a este canal donde les vamos a mostrar estas joyas arquitectónicas en el Caribe colombiano que aún se conservan. Estamos en un maravilloso lugar, en uno de los departamentos que más amo, que es Magdalena. Las mariposas amarillas, fruto de la imaginación del Premio Nobel de Literatura Colombiano, Gabriel García Márquez, adornan calles, balcones y hasta paredes de Ciénaga, un municipio caribeño ubicado en el departamento del Magdalena, el cual hace parte de la inspiración del realismo mágico que el escritor plasmó en su emblemática obra Cien Años de Soledad. Ciénaga, además, es el único pueblo con recursos patrimoniales que tiene el departamento del Magdalena. Es decir, hace parte de 17 pueblos declarados bien de interés cultural a nivel nacional. Antes de mostrarle este lindo lugar en el que me encuentro, recordemos que tal vez no existe en la historia del país un hecho tan doloroso y al mismo tiempo tan sometido a los vaivenes de la ficción como lo ocurrido en la noche entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928 en Ciénaga, Magdalena. Como dijo el mismo García Márquez en 1986, la peligrosa memoria de nuestros pueblos es una energía capaz de mover al mundo. La Casa de Remedios La Bella Hotel Boutique es una hermosa edificación de estilo republicano con un patio enclaustrado, construida en 1910 por don Antonio Fernández de Castro Daza, declarada Patrimonio Arquitectónico, ubicada en el exclusivo centro histórico. El inmueble recrea toda la historia y esplendor de la Ciénaga de los años 20, caracterizada por la bonanza bananera y asentamiento de inmigrantes norteamericanos, europeos y del Medio Oriente, que dejaron su cultura y arquitectura como herencia. Antes de continuar este grandioso recorrido, recordemos un poco lo que es la arquitectura republicana. En Colombia abarca varias tipologías o vanguardias. Este modelo se adopta en función al proceso de independencia, cuando dejamos de ser dependientes de la colonización española y nos declaramos como un estado nacional. Es aquí donde se demarca la arquitectura republicana, como para dar una distinción de lo que es la arquitectura colonial. Hay una combinación de cosas atemporales, que no dependen de un tiempo específico, sino que también obedecen a unas condiciones de coyunturas, de situaciones políticas y económicas. Aquí se desarrollaron tendencias importantes alrededor de esa arquitectura. Cabe destacar que la arquitectura republicana buscaba romper con el estilo colonial y todo lo que representaba. Jamás te sentirás como un número más de una habitación en un hotel. Este sitio ofrece un servicio personalizado y exclusivo. Siete habitaciones dispuestas para tu descanso y confort, inspiradas en personajes femeninos de la obra de García Márquez. Las molduras decorativas que adornan las gruesas paredes de esta edificación te transporta a un crucero que navega por el Mar Caribe observando la Sierra Nevada. Un patio centralizado que te conecta a un lugar sagrado. La estructura en madera, la utilización de hierro en las ventanas, los techos de teja y los tonos claros te hacen sentir en macondo, o más bien sumergido en una obra literaria de Gabo. Actualmente, el último piso se está remodelando para un restaurante que ofrezca experiencias gastronómicas de primer nivel. En los últimos años ha pertenecido a las familias adineradas de este municipio. Hoy en día, en este lugar, podemos inspirarnos con toda esa magia que reflejaba Gabo en su literatura, con todas esas mariposas amarillas y toda esa esencia que nos hace muy característicos de este lugar. Suscríbete a mi canal si quieres acompañarme a estos trips arquitectónicos donde vamos a descubrir rincones que nos llenan de alegría y nos recuerdan lo valioso que tenemos en este lindo país que es Colombia.